La mejor versión de mi no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvide hasta de serio La mejor versión de mi está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti Disfrutar la mejor versión de mi Música 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 Gracias por ver el video.